para que ingresen? para eric para el gato para nada para tu baby y yo también a mi baby todavía anda buscando una muñeca de esta no porque es niño no que ya le vayan gustando las muñecas oye pues no deja de andar incitando a eso por que pues? no 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 como? es regero oye pues oh hay mas juguetes no pero unidades como en gran cantidad como para traer en caja ok es lo que le estaba diciendo que niña bien solo muñeca si llegaba el sábado mira Choco Choco si anda buscando juguetes puede ser que pueden llevar esta que te paso Choco ¿te gustan los juguetes? ¿te gustan los juguetes? no yo era el instructor yo me daba un juguete hoy mi abuela me daba un juguete y en la tarde ya lo tenía las llantas desarmadas es que el mecánico que quería hacer el mecánico quería hacer esta bonito ando y le encontraron luces a la sirena no si esta luchivo si esta bonito veamos que es esa hay tiene piojos si es para piojos y le vendría exactamente ahí están las cajas si esta bonita para que no vaya para que no vaya al río o al mar si una de esas me puedes regalar a mi ahorita nos van a dar los precios para niños vaya chicas ajá si fueran niñas que de niñas ya no tienen nada hola hola si tenemos una niña interior yo tengo mi niña interior yo tambien si te juntas con la Angie a mi esta me gusta a mi esta estas tres este es mi regalo y esta navidad esta ve si sabe porque me gusta este a mi? porque tiene un monton de ropa para caminar y tiene peines feo tiene es una anda tiene mochila y ahora no traen de cocina va a la gente le gusta la cocinita la comida yo me identifico con esta yo me identifico con esta a la sirena porque a pesar de que esta suave siempre brilla a la sirena no hay chistes pero es que yo estoy romántica con mi novio novia yo dije yo novia yo novia no se pierdan pero esta viene el doble hasta esta pueden poner las niñas esta tambien me gusta porque viene surtida esta tambien me gusta porque viene surtida pero tiene silla tiene ropa tiene varias cosas camaras, lentes, ganchos este tiene cama, cubre cama tiene silla andadera tiene baño este tiene dos hijas esta tambien esta bonita esta bonita esta chula esta para niñas pequeñas piensa que las niñas pequeñas piensa que las niñas pequeñas siempre andan un bebe y un cochecito esta no esta no esta no esta no esta igual que esta para niñas pequeñas para niñas pequeñas vale si vos fueras niñas si a vos te van a dar un premio con esto si es niña te van a dar un regalo cual te van a dar un regalo cual te van a dar un regalo cual te van a dar un regalo mira la de abajo tambien vale pensar como niña tener un pensamiento como niña si te dieran un juguete para que dijera vaya vale este es tuyo lo vas a agarrar para jugar vale yo creo que tiene mas mente madura que la besi que la Angie definitivamente esta grandota a mi tambien esta me gusta yo soy niña tambien esta me gusta yo soy niña tambien esta me gusta uy que ni siquiera yo no la habia escuchado esta bailanza esta bonita pero si va muy arriba del presupuesto bueno ok vaya entonces empecemos a ver los precios ok denos lo bueno para los niños pequeños son chinos vean traigan letras chinas es de molde ay que lindo esta para hacer para hacer para hacer cocinita para hacer helado para hacer helado con la plastilina una plastilina una vez hasta ahi llego todo si es cierto recuerde que los niños van a jugar en la tierra y esto no es bueno para ellos si se llena de tierra ya se arruina con ellos bien con chocolatito va de gracia pero aqui no se puede es que por la zona usted no porque viviéramos en la ciudad creo que si pero es que los quiero armar ya solo para el lo que una vez armado si a ver precio de todo lo que esta aqui elegido si hasta abajo de un solo lo mas bajo posible si lo mas si si caballi no le llamamos otra vez si esta por ejemplo se la puedo dar en 7 pero se la puedo dar en 7 esa tienen música esta me la ha puesto 7 conmigo cantamos 7 a 7 a 5.80 a 5.80 ella se la ha dejado a 7 pero ella la va a dejar a 5.80 igual tiene todas estas esta llora una canción tiene oh esta bonita cuando quiere ir al baño yo tengo ah cierto y una pasita 4.50 y tiene hoyito también en la boca es para el lapacho y ahora vamos con estas estas si son un poco vamos a ver esta esta por ejemplo sale a 14 conmigo bórreme 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 14 conmigo ahorita se las podría dejar a 11.50 sería hablarle a ella a ver si cuadra hablemole pero yo si hasta ahí podría porque me da para darla a 11.80 creo que vale lo mismo es que trae montón de piezas si ajá esta vale lo mismo lo mismo si esta vale lo mismo esta si vale menos no trae lo mismo similares yo la veo bien cargada es que esta tiene una muñeca y esta trae dos muñeca es que esta tiene una muñeca y esta trae dos muñeca pero yo siento que no tiene una cosa que cuando se les quita hace contacto la batería no pero ya todas ah pues ya le quitaron pero yo siento que todas las niñas se van a ir por esa muñeca y cuando ya no queden algunas se van a sentir mal porque ya no van dejala la vas a dar una ah recuerdo que una vez para completar les traje una similar a esa y me dijo ustedes que toda la no no era era mediana ajá tiene razón era hasta por aquí si y son las que primero que se fueron y se van a quedar conmigo siempre pasa eso ya estamos acostumbrados tienen que esta no quítela si me parece la alejandra quítela quítela y esta 5,50, 4,4 es la misma verdad no no a 5 salen todas a 5 salen todas a 4,20 a 4 no los puedo dejar a 4 van a 3,50 a 4 con que a 4 voy a estar brava haciéndole como porque este está incompleto también que está bonito porque el señor le gusta a mí este para chiquita y este cuánto dijo 7 esa le dije 7,50 yo escuché aquí lo tenemos ahí está hay que atrasar los 9 dale 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 es que la vez pasada trajiste una así similar vale vale empecemos 50,50,50 viene por cuanto ahí salen aquí están las cantidades podemos verla de un solo por ejemplo de esta tengo dos cajas por 60 piezas le traigo las dos cajas si quieres ooooh no pero no serían 120 una caja vale entonces una caja 60 piezas verdad vale digamos una caja pero ahí vamos a negociar de vuelta ahorita de 20 para que venga la caja completa no se dejó de 72 creo que viene es de 72 solo que es hay que armarla y como el arma las manos bien aparte chulona se parece a una moana pero es tan bonita me gusta esto también me gusta porque trae la pachita y se duermen no no lo que pasa es que este el detalle del volumen en los contenedores si vienen las muñecas así mucho aire las cajas sólo agarrar en unas 48 en cambio acá desarmadas las cajas vienen planas cabe 96 piezas no más que hay que agarrar la muñeca y armar las cajas y meterla y todo ok con lo que no se puede hacer eso con los carros por eso es que casi no entran así porque dice que muy caro le sale y al final el volumen también cuenta no sólo si no hay no hay el tema todo ahí con poseer lo que hacen por el impuesto lo que venga como los juguetes tal vez allá ya valen casi nada pero el problema ya la cantidad estamos hablando un incremento del 40% de la mercadería y por ejemplo de cuando traes juguetes grandes lo que hace es meter tenedores escuchar cosas así pequeñas